Y llegamos hasta la actividad solidaria de nuestra querida Maite Zamorano para compartir también con todas las jugadoras que se dieron cita a esta actividad y por supuesto les hicimos unas que otras preguntas tal vez incómodas para ellas, no lo sé. Lo importante es que logramos nuestro objetivo, sacarle muchas sonrisas. Estén atentos porque ya empieza la dinámica divertida. Le voy a hacer tres preguntas en este momento. ¿Se anima a responderla pero sin echarse para atrás? Sí, me animo. Sí, dice que las mujeres no reculan a nada. Jamás. Hola, bueno, espero estar lista. Esto se escucha como bueno. Miedo a nada. No, a nada. A nada. Me da miedo pero está bien. Bueno, aquí los tiempos han cambiado y ya no es necesario que los hombres le pidan ser novio o esposo a las mujeres. También las mujeres lo pueden hacer, ¿no? Si usted, que es jugadora de fútbol, tuviera la oportunidad de elegir a un famoso para casarse, así, el que usted quiera, de aquí de Bolivia, de cualquier parte del mundo, ¿a qué famoso elegiría? A caballos al ser. ¿A caballos al ser? ¿A caballos al ser? Te quiere tomarlo allá al caballo, ¿no? Ya está domado. Ay, a Cristiano Ronaldo. Sí, pero le comento que mi colega Silvia se va a poner celosa. No, no me importa. No me importa. Yo voy por Cristiano, no, Silvia. Silvia, la hacemos a un ladito. Henry Cavitt. ¿Quién? Henry Cavitt, Superman. Ah, ya lo tiene. Mi pariente, le cuento. Sí, igualingo, igualingo. La verdad que me gustaría James. ¿Quién? James, James Rodríguez. A los colombianos, por aquí. Y ahora llegó el momento del matrimonio. Oh, pero el matrimonio se lo va a pedir a usted. Ok. De una forma creativa y representando bien a las mujeres, ¿cómo le pediría matrimonio al caballo Saucedo? Es un avión que sea un viaje a Punta Cana, sin que él lo sepa. Así sorpresa. Así sorpresa. ¿Y en qué momento le dices? Es un avión privado. Ah, ya se ve. Un avión privado. Cuando la plata sobra. Oh, Dios. No, ¿qué más hay? Pero por Dios, ve, yo nunca he cantado y le canto por nada más. ¿Qué le canta ella? No, yo le canto como, a ver, cásate conmigo. A ver, ¿qué está en algún virus? Y espero que entienda el español, pues, ¿no? Para que me entienda, porque tampoco es que vamos a cantar en portugués. Sería en la cancha, ¿no? En la cancha, sí, lo llevaría a verme jugar un partido. Ahí entre medio tiempo. O una lesión, fingir una lesión y más rodillo. Y ahí con la polera. Y ahí casarte conmigo. Y el anillo ahí en la mano. Con un par de chuteras al estilo futbolístico. Y le diría, mira, te traje un regalo. Obviamente tendría una argolla en la chutera. Y diría, bueno, vos futbolistas, yo futbolista. Podríamos hacer muchos futbolistas. No sé si quiere equipo de fútbol o si quiere equipo de futsal, pero por ahí vamos. Pero ahora toca una parte muy importante del matrimonio. La luna de miel. ¿Dónde lo llevaría Cristiano Ronaldo de luna de miel? ¿Y qué harían así? Con lujo de detalle, cuéntame. La llevaría nomás a mi barrio de una vez, para que conozca, para que pase de esas cosas ricas y venga a lo humilde, que es lo más delicioso, ¿no? En la playa, ahí mismo. Ahí está con los detalles de su luna de miel, ¿eh? Ay, así con lujo ahí. Ustedes dijeron que no iban a recular en ninguna pregunta. Así que lo llevaría a las Islas Santorini. Ahí es algo más romántico, más lindo. Conocer la cultura, conocer la parte antigua. Me gusta mucho de Grecia. ¿Quiere ver los vestidos de romano, no? Ahí o de clavo. ¿Cómo lo quiere ver ahí? Por un momento. Me gustaría París. Ay, su manilla, mire, claro. Muchas gracias. Nuestro regalo es el matrimonio de Carolina y el caballito. Ya le hacemos llegar su manilla al caballo. ¿Usted no se ve padrino, no te riendo mucho? De comidas, ¿no? Ah, pues odio. A ver, un recuerdo aquí para que cuando te casé, te pongas la manilla de fútbol con él, por favor. No, es más, así lo va a decir. ¿Te quieres casar conmigo? Así lo va a decir. Esta manilla usted se la ponga el día que se case con Henry. Así que póngasela, por favor, y muéstrenosla. Que este video se lo vamos a mandar directo a Henry para que nos tenga presente. Y obvio, ¿no? Esperamos también la invitación para el matrimonio. Claro que sí, van a ser los primeros en enterarse. Bueno, le quiero mandar saludos a todas mis compañeras del club. A Maite Zamorano, sobre todo, que estamos esta tarde aquí para poder apoyarla a ella. Y poder ayudarla para que tenga una buena cirugía, una buena recuperación. Y agradecer a todas las personas que están aquí colaborándonos un poco con esto. Y sobre todo a ustedes que siempre están aquí para darnos una cobertura al fútbol femenino. Y a todas las actividades que vienen siempre a apoyarnos desde muy temprano. A mi familia, a mi familia en Colombia, que sé que todo el tiempo están pendientes de todo esto. Y que espero que me estén extrañando un poquito. Bueno, a todas las chicas que juegan fútbol, ¿no? A mis compañeras de equipo, de independiente. A mi mejor amiga que está aquí, que es Claudia Flores. Un saludo para todos, que todos estén bien. Cuídense. Y bueno, eso. Bueno, a todos los televidentes. Y en especial a mi BFF, Gabriela Vega. Muchísimas gracias, Clau. Ahí vamos. Y esta fue la dinámica divertida con las jugadoras aquí en la actividad solidaria de Maite Zamorano. Nuestro objetivo es simplemente destacarle una sonrisa a ellas y a ustedes que nos encontramos en las calles. O si nos está viendo en sus hogares o en cualquier parte. No se despede de nuestra pantalla porque vamos a seguir con mucho más. ¡Gracias!